La situación en la tierra caliente de Michoacán no entorpecerá la operación de los programas de integración, afirmó Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. Nosotros estamos trabajando con todos los cuidados que se requieren en los programas que tenemos, sobre todo en Apatzingán. Hay algunos programas que para nosotros son emblemáticos, lo estamos haciendo de la mano con el gobierno del Estado y con la Comisión para el Desarrollo. En el marco de la entrega de lentes a estudiantes de la Escuela Primaria Rector Miguel Hidalgo de Morelia, el funcionario federal recalcó que una de las razones que explican conductas antisociales tiene que ver con la deserción escolar. De primer grado, la niña Nathalie Rebollar Hernández, de primero de. No puede de ninguna manera explicarse, no puede de ninguna manera atribuirse una conducta violenta, una conducta antisocial a un solo factor. Dentro del programa Ver Bien para Aprender Mejor, en Michoacán se han entregado más de 11 mil lentes de mayo a la fecha. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.